Estamos con un invitado muy especial, es abogado, analista financiero, especialista en bitcoins, político liberal, tuitero influencer y panelista televisivo, además ex concejal de CABA por la UCD y ex aliado político de Javier Milei. Carlos Maldatón, bienvenido. Bueno, un placer estar aquí Florencia, en la histórica La Voz del Interior. Muchísimas gracias. Nos contabas que en tiempo real tuiteabas tu ingreso acá a La Voz del Interior. Claro, yo puse que estoy ingresando a La Voz del Interior para una nota y que vengo cantando Amor Clasificado de Rodrigo, que a veces la gente se olvida que hablaba de La Voz del Interior, que era un aviso buscando un amor. Y sale uno, un forista, a decirme, no, pero ese rubro 59, no, no, no es el 59, era título gratuito. Y yo digo, este era un pretender. La gente ponía busco, novia, busco, salí, ta, ta, ta. Así que, todo legal. Es difícil definirte. Mirá, leía una nota muy linda, un perfil que había hecho tuyo Alejandro Cezelovsky, un periodista. Entre otras cosas te definía como gurú de la existencia, consultor de lo todo. Y contaba en la nota que, por ejemplo, te escribía, entre toda la gente que te escribe, una chica de 23 años y te pedía consejos porque le gustaba un chico. Sí, es verdad. Te invitaba a ir a la primer cita con ese chico. Fuiste, les pagaste la cuenta. Y estimo que la relación sigue adelante. Así es. Y a la vez estás en Córdoba, diste charlas de economía, mercados financieros, en la Universidad de Villa María, no sé si, creo que en la ciudad de Córdoba también. O sea, ese espectro consultor de lo todo, ¿cómo se llega a esa situación? Mira, yo tengo una gran influencia periodística. O sea, yo desde niño leí, no un diario, todos los diarios. Y escuché todas las radios del mundo, porque yo escuchaba en la corta. Entonces yo estuve naturalmente bombardeado, aceptándolo, a informaciones, informaciones. Entonces yo tengo una vida donde voy siguiendo todo lo que pasa. En ese todo lo que pasa no hay un tema que me interesa. Hay cientos de temas que me interesan. Y todo se hace como una unidad, donde yo voy viviendo día a día, monitoreando los acontecimientos locales, culturales, mundiales, las guerras, la cosa que sea. Y entonces después de tanto recibir del periodismo, y es probable que uno tenga opinión para todo, ¿no? Claro. Además has ganado mucha popularidad. Pero esto no... Yo nunca estuve en un plan como diciendo, yo ahora voy a ser un comunicador, un influencer, con una finalidad específica. Por eso yo me defino como forista. O sea, ¿qué hago? Simplemente escribo en las redes. Hoy la más importante era Twitter, en el pasado eran otras. Entonces yo opino, opino. Y no es un solo tema. ¿Y para qué? ¿Este tema para qué? No lo sé. Esa era la pregunta que te iba a hacer. No lo sé. Si te veías, por ejemplo, en una candidatura, porque tuviste participación en la política, en una candidatura legislativa, por ejemplo, el año que viene. No, 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 no. Yo respeto mucho toda la actividad política, pero me aburre mucho. Es raro lo que te digo. La actividad política práctica me aburre. La respeto. Me gustó. Volé con la política hace cuatro décadas. Pero yo no sería nuevamente legislador de nada. No. Porque es una actividad muy lenta, para mi gusto. Bien. Ahora, la vida puede sorprender. A lo mejor yo me engancho en un proyecto político y alguien me dice, tenés que estar acá. Bueno, si no hay más remedio, pero seguro que no me van a ver en una lista en el año 25. ¿Y qué públicos te apoyan o te critican más? ¿El público kirchnerista o los mileístas? Porque sos un liberal que le cae bien al peronismo, digamos. Vos sabés que no hay peor astilla que la del mismo palo, ¿no? Entonces, naturalmente, la gente que más me rechaza son los libertarios. Son los libertarios. Sí. Porque te distanciaste de Javier Mila y tuviste diferencias y saliste del espacio. Y sos crítico. Ya de antes había. Ya de antes. Como soy una persona de mentalidad política, y yo de repente respeto a alguien que sea de otro partido. No digo que es un enemigo y que hay que matarlo. Entonces, esa convivencia que yo tengo, hasta de carácter social, con un peronista, con un radical, con uno del pro, con un trotskista, dice, ¿qué hace este tipo? Nada, estoy hablando. Claro. Y eso en personas que son muy limitadas desde el punto de vista de la comprensión de lo que es el universo. Y me pueden imputar cualquier cosa, ¿no? Hasta negocios, cosas ilegales, intenciones. Algún interés material, claro. Claro, cosa que no es así. Acá en el programa lo tuvimos a José Luis Esper, hablando ya de la marcha de la gestión económica de Javier Mila, y que vos hablas mucho de eso, porque aparte estás en el sector financiero. Bueno, él defendía mucho la gestión Mila, y en este momento tiene una relación cercana al presidente, y hablaba del CEPO. Él planteaba en que confiaba en que sí iba a poder salir del CEPO este año, que si se componían las reservas, se inyectaban entre 5.000 y 10.000 millones de dólares más a la reserva, sea porque el Banco Central sigue comiendo, o porque llega algún dinero del Fondo Monetario, se salía del CEPO. Y eso iba a ser un efecto muy positivo para la economía. ¿Cómo ves eso vos? Bueno, primero que nada tengo que decirte que Esper, la opinión que está diciendo es interesada. Esta misma política ahora de Mila se hizo en el 2017-2018, y él le pegaba con un caño. Lo que te quiero decir es que si él no fuese aliado de Milay, ahora, estaría destruyendo esta política económica. En correlación, en concordancia con lo que él dijo, frente a procesos similares. Segundo tema, acá va mi contestación al tema de Fondo de Esper. No hace falta tener reservas para abrir el CEPO. ¿Nadie se lo pregunta? ¿Qué tiene que ver las reservas? Si el dólar y la disparada del precio del dólar a nivel estratosférico. Pero entonces, ¿qué hace? ¿El Banco Central vende dólares? ¿Y dónde está la apertura del CEPO? Justamente, la derogación del CEPO, o sea, el establecimiento de un mercado libre de cambios, con tipo de cambio flotante, es porque no tenés reservas, es porque no podés dirigir el mercado, porque no podés compatibilizar cantidad y precio al mismo tiempo. En el mundo no funciona el CEPO, no funciona el cambio fijo, funciona el cambio libre y flotante. Pero en realidad, en este sistema mundial, no son los bancos centrales los que compran y venden divisas, lo hacen las personas y las empresas entre sí. Los bancos centrales no liquidan el comercio exterior. Este es el punto central que la dirigencia política debería discutir, y los economistas, que a mí me sorprende que no lo hagan. Claro. Yo le digo ahora, para el que lo quiera escuchar, ¿por qué estás pidiendo reservas para abrir el CEPO? Claro, es la idea. ¿Se puede contestarlo eso? ¿Alguien lo puede contestar? Para manejar el precio. Y entonces no hay mercado libre. Claro, claro. Y siempre vas a perder por ese lado, porque vos cuando querés manejar el precio, es porque sobrevaluaste tu propia moneda, y subvaluaste la moneda que vos estás ofreciendo en el mercado, porque decís que subió mucho. Claro. Y esa sobrevaluación de la propia moneda ha sido un problema argentino durante muchos años, pero en particular en los últimos 13 años. Argentina arruinó su economía en los últimos 13 años, y esto ha sido común al segundo gobierno de Cristina Kirchner, al gobierno de Macri, al gobierno de Alberto Fernández, y a este gobierno de Milley, que no hizo todo lo que tenía que hacer, mejor dicho, no hizo nada de lo que tenía que hacer en esta materia, y por eso está fracasando. Los problemas argentinos nacen en noviembre del 2011, cuando se establece el CEPO, y en febrero del 2014, donde además se hace una política de absorción de dinero, y el Banco Central empieza a pagar intereses sobre su propia moneda. Esa combinación de dos cosas es muy destructiva, lo que te genera es un país con economía recesiva continua, con una tendencia absolutamente improductiva. Y Milley, en lugar de liberar inmediatamente estas dos variables, retirarse del mercado de dinero, o sea, no tomar más deuda remunerada, y liberar el mercado de cambios, incentivó estos mecanismos, lo cual era totalmente previsible, siendo que el ministro, Caputo, es el mismo que estuvo con Macri. Claro, o sea, ¿sentís que hay un tiempo económico que se le está agotando? Ya se agotó. Yo el 18 de diciembre escribí que estoy al fracaso rápido. Se terminó. Esta semana es contundente en cuanto al crash financiero que está viviendo el país. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo se sale de esto? Vamos a tener una depreciación monetaria muy importante, el peso se va a caer, o sea, no vale más, 1.300 no va a valer más. Claro. Las acciones... No baja más el dólar, digamos, todo lo contrario. Las acciones y los bonos se están cayendo a pedazos. Hoy ya es el segundo día de crash. Y respecto a otro aspecto que es importante, que es el funcionamiento en materia de gestión del gobierno. Por ejemplo, otra cosa que planteaba Esper es que para él el funcionamiento es eficaz, porque, bueno, Milley es un profeta que está evangelizando con todas las ideas del liberalismo y demás, y hay todo un equipo de gente, los que manejan los ministerios, que se dedica a la gestión y que se dedica a bajar a la realidad sus ideas. Él no tiene interés en la función de ser presidente. No es para él el tema. A él le gustan las grandes líneas del pensamiento, los actos públicos, los viajes internacionales, las conferencias, donde prepara lo que tiene que decir, porque es incapaz de tener una conversación espontánea, así como arregla con el periodismo qué preguntas le van a hacer. Y está en eso. Claro. ¿Y quién maneja el gobierno? Lo maneja Karina Milley, lo manejaba Pose, ahora lo maneja Frankos, que es mucho mejor que Pose. Están actuando mal en este punto. Respecto de Karina Milley, algo en lo que está trabajando, hemos conocido acá, incluso la tuvimos por ese tema, es el armado partidario de cara a las elecciones legislativas, con el objetivo de que la libertad avanza se constituya en una fuerza nacional. Y no tengan que alquilar más ellos. Claro, está trabajando con Lule Menem, acá vino por eso, a la justicia, en el proceso de regularización que están llevando adelante. Vos participaste de eso, recuerdo el alejamiento tuyo también, fue en un periodo similar, no coincidiste con la incorporación de Kikuchi, que fue en su momento el que hizo esta labor. ¿Crees que esta vez, y por lo que conoces a ella, puede ser exitoso ese armado, realmente tener un buen desempeño legislativo el año que viene en la libertad de avanzar? Son dos cosas. La primera, te digo que sí, que lo van a armar el partido, porque es el presidente. El presidente pone un cartel en cualquier provincia, dice afíliense, juntan las fichas necesarias, está hecho el partido. Ahora, eso no quiere decir que el partido constituido vaya a tener vida política partidaria, no la va a tener. Eso es obediencia absoluta, al liderazgo, a la orden que viene desde la capital federal. Claro. Y Karina va a decir, la lista se integra, primer diputado, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el último suplente. Lo van a hacer así. ¿Y ella desarrolló reflejos políticos con toda esta experiencia? ¿Tiene eso? ¿Tiene esa característica? No, no, no. Es una persona autoritaria que cualquier disidencia que tiene la va a sofocar. Esto hay que entenderlo. No es un partido político como los que hemos conocido. Es como que vos entrás a una empresa donde hay una jerarquía o una organización militar, entonces no hay espacio para una discusión. Victoria Villarruel, ¿qué te parece y realmente crees que hay un enfrentamiento fuerte con Karina Milley? No hay un enfrentamiento. Está raliada totalmente el poder. Ellos la pusieron como vicepresidenta. En algún momento desconfiaron. Del círculo de ella hubo un error gravísimo que fue en la primera vuelta electoral, en la fiesta, salir con pancartas propias. Claro. Eso hizo sonar las alarmas. Parece que no fue ella, que lo hizo algún militante. Entonces de ahí ha quedado totalmente afuera del poder. Y bueno, ellos es una persona que no la pueden remover, ¿no? Claro. Te llevo a otro tema. Igual por las dudas aclaro, ¿viste? Que circula, que está en una conspiración para voltear la presión. Para mí es falso todo eso. No crees eso. No. ¿Te parece positiva la figura de Villarruel en ese entorno, en ese ámbito? Yo he tenido muchas diferencias con ella de política de fondo, pero la información que yo tengo es que no está en una conspiración política contra Milay. Bien. ¿Es liberal ella también? ¿Tiene ideas liberales? No. No es liberal. Es una persona de derecha dura. Bien. Te llevo a otro tema. Por ahí ahora ella se autodenomina liberal, pero no es estrictamente una persona liberal. Una persona de derecha conservadora, te diría que es. Bien. Este otro tema que te decía es toda la causa judicial que hay en torno a Generación PSOE. La figura de Cositorto, la estafa con el esquema POSI. Estuviste, fuiste testigo, creo, declaraste en el marco de la investigación. Sí. Porque entiendo que desde Twitter fuiste una de las personas que denunció... Fui comentando las características de lo que es el esquema PONCIO-PIRAMIDAL armado por Cositorto con base en Villa María. Por eso hace un año me llamó la fiscal a Companies para que yo declare en carácter de testigo experto en la materia. Bien. Yo soy abogado financiero, en verdad. Ah, bien. Además de dedicarme a las finanzas. Entonces le expliqué lo que es un esquema PONCIO. ¿Cuáles son los elementos que tiene? Si crees, te los digo porque puede ser útil. Rápidamente. ¿Por qué es una época? Eso también te quería preguntar. Hay mucho de esto. Es una época para que florezca esto, ¿no? Hay mucho de esto. La gente tiene que estar recontra alerta con esto. Mirá. El primer elemento es que hay un fondo. Hay un tipo que pide plata para hacer un fondo. Sí. Y te dice, te voy a dar una ganancia extraordinaria por esto. Primera característica. Captación de dinero y fondo. Segundo, te garantizo un resultado. Te digo, 50 mensual, 100 mensual, 1000 anual, números estrafalarios. Cuarto elemento, perdón, tercer elemento, falsifica los resultados. Esta no es una estafa donde a vos te dicen perdiste, es una estafa donde te dice ganaste y ganaste mucho. Esperá para el debate. Esperá. Claro. Es más, si alguien dice, dame lo que gané, el tipo se lo da. Para que ese que retiró le diga a los amigos, mirá, gané 500%. Claro. Entonces reciba más fondo. Y el cuarto elemento es que va pagando los retiros con plata nueva que entra. Ese es el tipo de fraude. Así que yo te digo, varias alertas. Y sobre esto, siempre es una persona que se muestra muy rica, truchamente rica, hace fiestas, reparte comida. Autazos. Autos. Claro, todo ese tipo de cosas. Desconfíen de esos síntomas. Es importante lo que decís porque con las redes sociales hay un auge de figuras de distinto tipo, incluso figuras positivas también que son personas economistas o gente que puede ser de tu perfil que asesora en materia económica, trata de hacer educación financiera, asesora cómo invertir en acciones. Sí, lo que pasa es que hay... Da la sensación que todos nos podemos convertir en un maslatón invirtiendo nuestros pequeños dólares y todo es así o no. Hay que tener extremo cuidado con esto porque, mira, hay muchas personas que dicen, mira, yo gano 100 mil dólares, 150 mil, se muestran en Dubái con autos. Sí. Otro que te dice lo que vos hacés no sirve para nada, tenés que hacer lo que hago yo, que gano mucha plata. Ese tipo puede ser la cabeza de un ponzi o puede ser un tipo que te vende un curso por 3 mil dólares. Claro. Hay que tener cuidado con esto. Es muy difícil ganar plata. Y además, en la especulación financiera podés perder mucha plata, podés fundirte. Claro. Una persona, un abogado, por ejemplo, o un manejador de fondos responsables, lo primero que te muestra para que vos entres son los riesgos que tenés. Claro. El legalmente obligatorio, el discramer legal. entonces vos tenés que firmar. Leés todo eso, estos 40 puntos y te asustás. Claro. Las comisiones nacionales de valores lo diseñaron así para que la gente tenga miedo porque si no después vienen los reclamos. No, yo creía que iba a ganar, me fundí. Bueno, asumir los riesgos. De todas maneras, el gran elemento que destruye, ya dentro de los fondos legales, que destruye los patrimonios es lo que se llama el apalancamiento financiero. Cuando vos tenés 10.000 y compras por 20.000, 50.000, 100.000, ahí vienen los grandes riesgos. Y es el punto más flojo del capitalismo liberal, es el apalancamiento financiero. Bueno, ya que estás en Córdoba, cierro, voy cerrando haciéndote una pregunta de Córdoba, usando tu lenguaje. ¿Acá en Córdoba somos bullish o cómo somos? En Argentina está en recesión ahora, está Berish, pero la información que yo tengo y lo que veo es que Córdoba es el lugar menos recesivo del país. Y Santa Fe en alguna medida también. Por algo debe ser. ¿Qué ves? ¿Qué percibís de la idiosincrasia cordobesa? Siempre me gustó Córdoba. Es la provincia, somos 23 provincias, una capital federal. La provincia con más personalidad es Córdoba. Esa es la verdad. Y te conoces mucho. Personalidad. Personalidad. ¿Y te conoce mucho la gente acá? Es una linda personalidad además. Es una personalidad que es muy orgullosa de lo propio sin agredir lo ajeno. Me conoce mucha gente, sí. Son muy amables conmigo acá. Inclusive en una provincia donde tres cuartos votaron a mi ley me tratan bastante bien. ¿Vos crees que acá las ideas liberales permean más, están más presentes que en otras provincias? Hay una tendencia por la cultura cordobesa que sí. Además yo creo que Córdoba siempre tuvo un rol de equilibrio en el sistema político argentino. Cuando el país se bandea para un lado Córdoba dice cuidado que estamos nosotros, eso no va. Cuando se bandea para el otro lado también aparece Córdoba. De hecho, este partido cordobesista que se ha creado en los últimos 15 años. Es una continuidad pero ahora con más fuerza Martín Yalora, el gobernador. Pero es un origen de la sotista pero también en el radicalismo pasa una cosa así. Hay una naturaleza política propia de la provincia que vale mucho que sea así. Yo siempre le digo ustedes se tienen que animar con esta ideología que es moderada y equilibrada a ir por afuera de Córdoba. A visionar más allá de eso. Pero por supuesto, algunos le tienen miedo a Buenos Aires. Yo creo que es un error. ¿No lo votaste a Juan Esquiaretti como candidato? No lo voté. No, no, no. Era un buen candidato, sí. La gente lo conoció ahí. Fue el mejor en los debates, ¿no? Sí. Pero además subió la cantidad de votos en las primeras vueltas a como 7%. Imagínate que una campaña así empezaba 5 años antes. Capaz que podía estar peleando algo, ¿no? No con Córdoba solo pero sí con Córdoba con un montón de aliados de un pensamiento similar. Y respecto de las ideas liberales que parecen realmente protagonizar un cambio cultural en Argentina. Si la gestión de Milley fracasa en lo económico, ¿vos crees que en esto de bandearse vamos a volver a una orientación más de centro, centro izquierda con un protagonismo del peronismo tradicional o no? ¿O esto ya llegó para quedarse? La lógica histórica dice que sí, que el fracaso de la política económica de Milley va a llevar a que se diga que fracasó el neoliberalismo. Pero yo en este momento tengo la esperanza de que no suceda así. Hay un liberalismo que no es el extremista de Milley ni es el liberalismo que no hace Milley porque todo esto que yo te dije del control de cambios no es liberal. Claro. Que yo creo que está dada la maduración política suficiente en el país como para que tengamos un modelo liberal, razonable y moderado. O sea, creo que no vamos a ir al comunismo si fracasa Milley. Pero Estado presente probablemente no. Sí, pero Estado presente el Estado tiene que estar presente. Lo que pasa es que el Estado no tiene que dirigir la economía pero el Estado tiene que distribuir y tiene que ocuparse ayer salió 55% de pobres. La verdad son números escandalosos. El Estado tiene funciones esenciales y exclusivas como la seguridad interna y la defensa y la administración de justicia. Eso solamente puede ser estatal. Hay otros servicios como salud y educación que pueden ser compartidos. Bueno, en Argentina son muy importantes. La marcha por la educación pública de hace un mes y medio ha sido fundamental para frenar una idea que tiene Milley de borrar toda la educación pública. Y además está la ayuda social. Es compatible con el liberalismo que haya ayuda social. Ayuda para el que está mal. Claro. Permanentemente o transitoriamente. No existe esto de desentenderte de la persona que está en una mala situación. No existe decir, bueno, si es pobre que se joda y se tiene que morir que se muera. Estas frases horribles que estamos oyendo últimamente, yo las impugno desde el liberalismo. Así que si eso es Estado presente, es Estado presente. Ahora el Estado tiene que dirigir el comercio exterior, la moneda, la tasa de interés, la aduana, planificar, tener empresas estatales, decididamente no. Claro. Está clarísimo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Un placer hablar con ustedes. Gracias. Gracias.